muy buenas a todos ya estamos aquí un nuevo capítulo de the last of us parte 2 capítulo 9 concretamente y bueno pues seguimos con en la zona de hill crester bueno ya sabéis que se complicó bastante el tema estaba lleno de lobos perros en un montón de enemigos una zona muy 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 jodida y nada hemos encontrado un pequeño punto de descanso y vamos a ver mirad fijaros aquí que ya tenemos el humo que seguíamos muy cerca vamos a ver si bueno pues ya estamos cerca del objetivo que recordad que vamos en busca de tommy vamos a tirarnos por aquí ya qué pasa oh otra vez esto no se acaba tío es por lo del foto colegio y la emisora creía que eran scar creo que tal vez estén trabajando no lo han visto echamos un cable es por lo que es Asco, tío. Está lleno. Qué tensión. Vale. Joder. Voy a intentar pasar de ellos, eh. Me cago en él. Me piro. Se me fue la mierda, tío. Ah, lo he liado, lo he liado. ¡Vale! ¡Córre! ¡Vale! Joder. Vamos a hacer esto. No veo a nadie, tío. Bien. Vale. Vamos a curarnos otra vez. Tranquilamente. Yo no veo a nadie aquí. La intrusa está aquí. ¡Socorro! Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Que no escape! ¡Los tenemos rodeados! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A tomar por culo. ¡Sus! ¡Sus! ¡Me cago! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Tommy? ¿Qué coño haces aquí? ¡Hostia! El... El colega. Vale, vale. Que era el novio de... De Dina, ¿no? Creo que es el padre del niño. Bueno, al menos no estoy solo, tío. Por favor, que no haya perros, por lo menos. Y hasta plagado de peña, esto. Dime que no estás solo. Estás solo. Joder, si estás solo. Sí, la veo. Ese es tu plan. Tenemos que alejarnos. Joder. Oye. Ven con cabeza. Vale. Que estamos buscando. Intruso. El de la izquierda es mío. ¿Pero aprende esto? Necesitamos más gente en los putos muros. Pues lo mismo de siempre. ¿Probamos en esa casa? Sí. ¡Caya! Mala idea. Vale. Cuidado, eh. Vale. ¡Detrás del coche! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Cojo las llaves! ¿Qué ha pasado? Vamos. Me cago. Me cago. Dale más. ¡Ah! Joder. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sácalos de aquí ya! ¡No es su intento! ¡Jesse! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A por ello! ¡Uh! ¡Qué cago! ¡Uhh! No menos Difícilísimo No lo he hecho bien ¡Ah, Dios! ¡La madre que me parió! ¡Uah! ¡Nos vamos! ¡Bien! ¡Cierra! ¡Joder! 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 ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Al agua, patos! ¡Joder! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de zona! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Buah! Guapísima esta estrozo, tío, de aquí Guapísima ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Adiós, coche! Fue bonito mientras duró Lástima que no ha hecho ni 200 metros el vehículo casi Poder que Nos hubiera ido genial ¿Estamos volviendo? ¿Al teatro? Me acuerdo Supongo Sí, 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 sí Seguimos Estamos en el teatro otra vez ¡Dina! ¡Sorpresa, Dina! Ya verás tú Ya verás quién ha venido Hola ¡Madre mía! ¡Jési! Hola, Dina Oye ¿Estás bien? Necesito dormir un rato Deberíamos entrar Sí, vale, vamos Con cuidado Bueno, entonces lo que no Lo que no entiendo es El que iba matando a A los enemigos ¿Era él o era Tommy? No tienes por qué hacer eso Ah, calla ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Ah Al día siguiente Pero cayó una gran nevada Ah, oye, sí No tiene ni idea De que Bueno, pues que Que va a ser papi Sorpresa, Jesse Tommy, voz amortiguada Hostia Nuevos recuerdos Ah, mira Con el Tommy Vamos ahora Qué guay Hay muchas cosas Que no recuerdo Dos años antes Me olvidaría de mi propio Cumpleaños Si ella no me lo recordara Deberías pedirle perdón ya Pero sí Vale ¿Qué ocurre? Nada ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo Está como seria, ¿no? Estoy dándole vueltas a algo Avísame si quieres hablar de ello Vale ¿Qué te pasa, Ellie? ¿Cuántos? Ah, vale Está aquí Hombre ¿Tú qué querés, chaval? ¿Seguro? Me siento generoso Tommy es como El tío enrollado, ¿no? Anda, mira Aquí ya se había empezado Hacer el tatuaje En el brazo Que lleva Qué guay Estos detalles Venga Ah, claro A lo claro A lo claro Ya veo Ya está El sonido los atrae Bueno, estamos de patrulla Acabemos con ellos ¿No? ¿No? Aún veo unos pocos más Me gusta esto Joder ¡Bum! Suele haber más por aquí Si quieres seguir Vale ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse Por esta zona en invierno Siempre dejan atrás A unos pocos recalados ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración O algo ¿De qué va eso? Cuando la A la presión paramétrica Alcanza cierta Malos sueños Mira En el cobertizo Parece que van hacia abajo ¿Por qué? Vamos Se están comiendo Aquel ciervo Tendrá Vamos No olvides compensar La caída de bala ¿A quién se están comiendo? A ver Ahí No veo nada No me dejan No sé dónde está mirando 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 a ver ya están ay mira estaban ahí como ya y da mal sí está guay ¿no? el tutorial lejos no le doy ahí no vamos ni de coña uno ole a ver si lo doy a la que vayan a la ay ay así vienen joder me cago en suerte que es infinita porque si no la munición porque si no no paran de moverse ala uno venga hombre joder unos cambio cambio es lo que necesitaba claro las damas primero yo no debería decir nada yo él se preocupa por ti no hay nada de lo que preocuparse seguro que no pero si no hablas con él va a pensar que sí si hablo con él tienes que hacer algo más que decir hola y adiós vale lo intentaré disparabais vosotros ¿verdad? había rezagados sí él y ha probado mi mira ¿y te gusta? sí está guay he visto que no has podido cambiarle las cuerdas no sabía que hacía falta sí bueno te conseguiremos unas sí hay una tienda de música por ahí seguro que hay cosas para guitarra mmm bueno hace tiempo que nadie revisa esa zona yo montaré guardia ¿qué te parece? claro esa es la señal muy bien seguro que no quieres venir venga te está esperando voy ya sabéis que tengo que mirarlo todo y el registro ¿no? ¿por qué siempre os ofrecéis para esta patrulla? tiene el sofá más cómodo de todos los puestos me siento junto al fuego levanto el test aquí es donde ¿qué hace aquí este Shabbas Starlight? creo que es de onda mira esto era lo que se coleccionaba en el primero voy a mirar y aquí es donde siempre van ellos ¿no? a investigar mira toma ya ala por buscar solo me aseguro de que lo llevo todo el que busca encuentra amigos está lleno muy bien vámonos a ver por aquí lo último va vámonos por aquí por aquí chica no te he entendido por qué le llaman corredores a esos porque siempre están parados aunque yo creo que aún eres un poco joven tengo mejor puntería que casi todos ellos y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que si crees que estás preparada confío en ti vale gracias pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas ya sabes a ver qué tal te manejas muy bien ¿sabes esos cómics de Savage Starlight que tanto te gustan? sí ¿te han gustado? bueno a mí no me van mucho la verdad la doctora Daniela está es muy es una salvaje lo que le hace al capitán Ryan en el duelo a muerte sí quiero decir que se lo merecía pero hola muy gracioso la veo perfecto nos vamos a investigar ¿no? ¿te empujo? ¿puedo yo? un momento Joel gracias compañero ahora voy pero déjame mirar aquí si hay algo tiene una puerta tío ya veo que había que intentarlo venga va joder vaya no creo que podamos pasar por aquí eh mira toma ya entonces habrá que por esa puerta que bien qué maravilla qué ilusión por un hotel que está cerrado seguro que no pasará nada seguro seguro tal vez haya algo tú crees que pasas por ahí puedo intentarlo con cuidado sí ay dios ay dios bueno vale aquí está Joel qué bien ya me van dando cositas ¿me salgo? estoy buscando vale voy a hacerme voy a hacerme un cóctel por si acaso oye algo por aquí mal rollo vale podría abrirle ya qué tal qué tal impresionado no estás muy delgada comes poco de nada bueno no parece que de momento de momento haya nada pero bueno si te van dando munición te van dando materiales evidentemente algo pasará aquí esto no va a estar súper tranquilo segurísimo joder voy creo que veo un camino pero hay esporas ponte la máscara pero por qué no hay nadie y si nos cruzamos con alguien bueno vale hay que disimular como si se pusiera una máscara Eli y en total no le sirve para nada vale tienes que tener cabeza si dejas de ponerte la máscara en algún momento se te olvidará delante de alguien que no debes nunca me ha pasado no se lo has dicho a nadie nuevo ¿verdad? a Jesse a Dina o claro no vale bien ¿habías estado aquí antes? no hemos patrullado en las calles ahora me parece que fue un error puede ser vale bien bien enviando armas y hallando munición vaya no hay nada esto ya lo tengo venga otro más no sé me tendría que a lo mejor haber hecho un botiquín o algo pero bueno va y empieza a ponerse seria la cosa la nota rubi lamento que nuestra patria de sorprender ayer no nos encontramos a gente muy a menudo entiendo por qué tenías tus reservas para seguirnos hasta Jackson pero es un sitio muy agradable tenemos electricidad buenas cosechas podría ser algo especial para tu familia y para ti mis chicos son diferentes aquí antes de Jackson nos centramos solo en sobrevivir no me gustaba en qué se estaban convirtiendo empezaban a comportarse como los tipos de los que oíamos ahora se dedican a arreglar agujeros en tejados o acabar zanjas trabajan duro pero cada noche vuelven emocionados por contribuir a la construcción de este lugar son parte de una comunidad tienen una razón para ser responsables tú te dedicabas a la enseñanza podrías tener una clase entera llena de niños deseosos de conocimiento no es una fantasía por favor planteate pasarte por aquí deja que te lo enseñe Tara bien estaban como también reclutando a más gente ¿no? para Jackson para crear una buena comunidad está bien parece que le dispararon hace tiempo ¿cuándo pasó una patrulla por aquí? ni idea ¿desde los nuestros? nada los únicos desaparecidos de Jackson son los adolescentes del año pasado este es muy mayor estaría vagando por ahí por aquí vale voy voy ya no queda nada ven aquí oh ya se escucha estamos de patrulla madre mía Joel te lo cargas tú a ella cuidado que hay más vale vale no 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 Más infectados, prepárate Un corredor, a la izquierda Cárgatelo tú, tío, que no tengo munición Me lo he cargado He quedado sin nada, tío Me preocupa poco, porque al final, como esto es un recuerdo Tampoco Voy a estar aquí mucho tiempo Pero vaya, vaya liada el pegado Se me fue la discreción Bueno, no pasa nada Mira, voy a pillar un palo Vale, como tampoco me han herido Al menos Todo lo hemos hecho bien Mira, un botiquín Genial Sí, hombre, sí, yo, tranquilo, amigo Ahora voy Compañero Mira, casi mejor un bate, ¿no? Sí Hay algo más Adiós Arriba, segunda planta Joder, yo, en sí, la que hemos liado Le doble ¿Quiénes más? madre de dios la que salía creo que lo conseguimos la que se ha liado y si dejamos las cuerdas para otro día me lo has quitado de la boca pero creo que la única salida es seguir adelante voy a curarme vamos a curarnos vamos a joder la que se ha liado tío me he quedado sin munición casi ya se han salido muchos no vale y el palo ya no me queda con este vale parece interesante no por favor no no tío no no quiero no me lo es vamos, vamos ¿dónde viene? me va a matar, me va a matar de cura, de cura, de cura madre mía de cura no, Joel, cabrón oh 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 muerto 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 Hijo de puta Toma Que eroso Madre mía No moría Mi máscara ya A tomar por culo Buah tío No había manera No moría No moría tío Nada A ver si me han dejado Me han agotado todo Me cago De aquí he venido Qué fuerte Ah por aquí Me ha quedado cookie Vale es por aquí ¿Qué haces? ¿Y si hay dos hinchados ahí dentro? Todo irá bien Venga vamos a No quedan esporas Vaya pelea ¿Eh? Los hinchados no abundan en este Ya Jesse y Dina Van a flipar un montón Cuando se enteren ¿Y qué pasa con ellos? Están juntos ¿No? Ah Va por rachas ¿Por qué? He oído como habla Jesse de ti No No Jesse y yo Solo somos amigos Venga ya Tengo un sexto sentido Para estas cosas Sí vamos Lo has clavado Joel Pues aquí te ha fallado Ya veremos Lo has clavado Joel Sí sí Pues espera sentado Va a ser que no Que Jesse no es su tipo Qué grande Venga por aquí Los velitos Ala Otro Vamos a quemar cosas Si hace falta Claro Por aquí no hay nada Y aquí sí Que parece que hay algo Más munición O sea que esto no se ha acabado Joder una ducha Tío Oh ¿Crees que cabrás por aquí? Mm ¿Ves algo? No Se suele Vale Vale Mira ¡Heli! Hostia Gracias Este era De Jackson Era uno de los exploradores Exploradores ¿No? Oye Joel ¿Ah? Son ellos La pareja que escapó El año pasado Eran de Jackson Y se fueron Tienes razón Jackson es un sitio genial Pero nos cansamos de escuchar historias De gente que sufre por todas partes Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones Pero al poco de irnos Nos topamos con una horda Nos mordieron Decidimos poner fin a nuestras vidas Y no convertirnos Decidles a nuestros seres queridos Que los sentimos Adam y Sidney Le disparé No puedo quitarme la vida Soy un puto cobarde Adam Dios O sea O sea O sea Que es el tema Eli Bueno Vamos Vamos a por Tommy Y llevemos los cuerpos De vuelta A Jackson Venga Cuando me sacaste del hospital De los luciérnagas Dijiste que había mucha gente Como yo Cierto Lo dijo Si Eso me dijeron Hasta ahora No he visto a ningún otro inmune ¿Y tú? Quizás lo oculten Como tú ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Por todo el país Para ir con los luciérnagas Tenía tantas preguntas que hacer ¿Por qué me sacaste de ahí Mientras seguía inconsciente? Eli no se lo cree Porque les dejé hacer pruebas Y al ver lo inútiles que eran Decidirnos de él ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo Habrían encontrado algo No había Ninguna Cura No hay nada Que pudiera haberlos ayudado Ni a ellos Ni a nadie Sé que te gustaría Que fueran diferentes Ojalá fueran diferentes Pero no lo son Tenemos que devolvérselos A sus familias ¿O quieres discutir algo más? No Bien Vamos Bueno Una conversación que tenían pendiente Hacía mucho Y bueno Él sigue lo mismo O sea Negándole la Negándole la verdad A Eli Así que bueno No sé si realmente esto Realmente esto era lo mejor Que debía hacer Pero claro Entiendo que yo en ese momento Sabía que si le contaba la verdad Estaba Vamos Ella se iba Estaba claro Oye Yo lo haré Es buen tío ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento Ya está ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí ¿Javi? No Esta chica Nora Asignaron su unidad A este hospital Para recopilar Suministros Y eso ¿En este hospital? Sí Pues para el hospital Que nos vamos ¿Puedes ir ahora? Sí Tenemos ventaja Oye Al menos espera A que ya sí se recupere Entonces podría ser tarde Eli Sabemos dónde se encuentra Y puede que Tommy también ¿Qué? Nada Genial ¿Me ayudas con la puerta por favor? Sí Bien Pues al hospital Vale Si sigo la ruta 5 Debería llegar hasta el hospital Pues Tenemos nuevas pistas Sobre otro de los miembros Del grupo Que atacó A A toda Joel Vaya Y vamos para ahí Y se encuentra en el hospital Más me vale encontrar cosas Estoy muy mal Vale Vale Cuidado Cuidado Si hay cositas Vamos a intentar Ir Recuperándonos De todo lo que hemos perdido Bien Bien Ya podemos hacer algo más Vamos a hacer una de esas bombas Que no me gustan Así que Venga Vamos a hacerla Eh Aquí hay una puerta No me había Ni dado cuenta Pues casi me la paso Bueno Algo es algo Algo es algo Venga Voy a por esto La verdad es que va bien Pero si los pillas en silencio No está mal Es que ni en el supermercado Han dejado nada Bien A saber cuántos lobos Hay en ese hospital Por aquí Ya no hay nada Vale Parece que en esta zona Vale Algo es algo Mejor encontramos cosillas Mira Mira Ala Venga Venga Un poco más de munición Hay otra tienda Hay bastantes cositas Hay bastantes cositas Que pasa si la rompo Vale Vale Bien Mierda A ver A ver Como me lo hago Vamos a ver Vamos a ver cuidado con mucho cuidado bien te pillé te pillé te pillé vale no sé si hay más si hay dentro escucha ruido la verdad sí que hay a ver mierda no 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 Ya está. Bien. Tampoco he gastado tantas cosas, la verdad. O sea que... ¡Eh! El tío de los lobos. ¡Uts! Aquí está la lista de desertores. Joe Wang, mujer. André Domínguez. Chris Marsh. Adam Peters. Tenemos que habitar más entre los suministros que robaron. Cuidado. Aunque es preferible capturaros con vida, no arriesguéis las vuestras. Aunque es sin miedo de peligro, tenéis mi permiso para eliminarlos. Si querían marcharse, podrían haber llegado a un acuerdo. Pero robar, además de desertar, es intolerable. Sí, pues... Lo buscaron y le salió mal, ¿eh? La búsqueda. ¡Eh! Bien. No me lo quedo. Venga, ahora sí. Vamos ahí. Cómo cambia en un momento todo, ¿eh? El juego. De estar lleno de munición a tope, que no puedes pillar más, a quedarte sin nada. También me gusta esto, ¿eh? Del juego. No puedo mejorar nada de esto, pero... No puedo mejorar nada de esto, pero... Que los voy a ir necesitando. Bien. Esto ya está despejado, parece. Mira. Un poquito de balas. Bien. Bueno, había bastante cosa aquí, ¿eh? Por dos balas que he gastado... La verdad es que... Me ha compensado. Muy bien. Vale. Mira, aquí hay otro edificio. Y que voy a investigarlo, claro. ¿Qué es eso? Eso es el símbolo de los otros, ¿eh? Del otro grupo, ¿no? Sí. Siente su amor. Joder. Encuentro algo, aquí. Habrá... Algo más, por aquí. Aquí hay una escalera. A ver. Uy, cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto? Cable. Vale, aquí hay cosas, ¿eh? Mierda. Ahí hay cosas interesantes. Vale. El cable este... Vale, vale, vale. Creo que ya me acuerdo esto. Habría que romper este cristal. No me lo quedo. Y ahora... Y la cuerda esta... Vale, 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 vale. Espera. A ver. Vale. Creo, ¿eh? Creo que lo estoy haciendo bien, pero... Tampoco me hagáis caso. Si hago esto y ahora rompo... Esto de aquí también. Ahora esta de aquí. A ver si me sale. Buah, no. Sí, sí, ¿no? A ver. Mira qué bien. Ah, ¿ves? Como si queda así. Toma ya. Toma ya, chaval. Joder, por aquí hay de todo, ¿eh? Ole, ole. Joder, genial. Este me lo guardo. Otra carta. Simon, espero que nunca leas esta nota. Espero poder arrogarla y quemarla en cuanto vuelvas a por nosotros. Han pasado y no sé cuántas horas desde que te has ido. Salió a buscarte, pero los encapuchados me han visto. Me han gritado, me han llamado pecadora y han empezado a disparar. He vuelto corriendo y he trancado la puerta. Ahora solo oigo llover. Pero me preocupa que sigan ahí. Debería echar a correr, debería quedarme. Estoy totalmente paralizado. Siento haberme puesto de enferma. Siento haberte dejado ir al hospital solo. Siento no haberme quedado escondida. Como me dijiste, si me pasa algo, quiero que sepas que te quiero mucho. Por favor, vuelve. Tengo mucho miedo. Page. Pues Scar, da miedo, ¿eh? Cuidado. Bueno, joder. Válido la pena meterse aquí, ¿eh? Otro cóctel. Voy a cargar todo. Por aquí. ¿Puedo bajar? Vamos allá. Ahora sí, ¿no? Creo que... Esto ya está. Cinco, sí, muy bien. Aquí hay otra... Otra cosa, pero a ver si el bar, ¿no? Esto también, sí. Vaya. Más materiales. Estas no se rompen, ¿no? Ah, no, no. ¿Qué? ¿Hay algo? Entro muy deprisa, ¿eh? Tía. Que tiene algo para... Qué fuerte. A ver, desde aquí. Vale. Creo que por aquí se podrá, ¿eh? Vale. No se oye nada. Qué pesado. Todo bloqueado, tío. En el 1 podías hacer con las... Podías hacer... Con las cuchillas esas que te creabas. Podías forzar las puertas. Con este, ¿no? Bien. Pues nada, hemos entrado aquí. De momento al menos. Yo no veo que haya nadie aquí. Aquí viene. Esta ciudad está llena de suministros. Sí, sí, sí. Está yéndome muy bien, ¿eh? Volver aquí. La verdad es que... Muy, muy bien. O sea, parar por aquí e investigar va muy bien, porque estoy encontrando... Estoy recuperando un poquito, bastante, de... De lo mal que me quedé en la otra zona. Recursos. Mira, hay un taller. Aquí no hay nada. La botellita de agua. Parado. Vale, pues voy a ver si puedo... No sé cuánto tengo, tío. Para fabricar. Algo puedo hacer. Ah, no, sí. Tengo 103, ¿eh? No entiendo lo que ha pasado ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Me quedé sin munición otra vez. Ya está. Flipante, tío. Flipante. Es la segunda vez que en una mierda de taller... Me quedo sin munición, tío. Me han vuelto a dejar sin nada. Yo no entiendo. Yo no lo entiendo. Es que no entiendo qué ha pasado aquí. Estoy flipando. Este ataque gratuito. No, no, no lo he entendido. Y he perdido... Toda la munición que ha ido recuperando... La he perdido casi. Por nada, gracias, hombre. No lo he entendido. Y son como rebeldes de... Que no querían volver, decían. A ver. Venga. Aquí va. Es que estaba rodeado. No podía hacer nada ahí. Tan feliz que estaba con todo lo que había encontrado. Y nada, al final nada. Hay que tener más cuidado. Ah, mira. Muy bien, Eli. Claro. Muchas gracias. Que me cago en tu madre. Cuidado ahí. A ver, que hay por aquí. Al menos ya estará abierto. A ver, que tienen aquí. Comparado con lo que me han quitado de munición, pues mierda. La verdad. Mucha mierda. Es que no... Lo he gastado todo, tío. La puerta bloqueada. Qué rabia, ¿no? Si es que... Ah, mira. A lo mejor por aquí, claro. Hola. Uy, uy. Uy. Si hay algo. Por aquí. Nada. lleno porque bien una caja fuerte examen médico 0410 13 30 aniversario será el aniversario no evacuación 08 10 13 aquí da 08 10 13 10 vale a ver espérate claro entonces una cosa y si a ver y si claro pone 30 aniversario 08 10 del 13 pero son 30 años y si le restamos eso 2013 le restamos 30 cuánto sería calculadora 83 entonces sería 08 10 83 a ver claro que sería justo cuando hicieron el aniversario ahora sí hijo es costado mira mira bueno son y tenemos suplementos aplicación más rápido venga va vamos a mejorar un poco por aquí y ahora sí vale aquí hay una nueva zona pero bueno parece que por aquí ya no habrá que seguir por este camino pero lo dejamos por aquí y seguiremos en el próximo capítulo a ver si seamos capaces de entrar por esta zona de nada muchas gracias a todos por vuestra presencia y nos vemos muy pronto adiós gracias a todos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina